Bueno, un saludo muy especial para todos mis hermanos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, en especial para mi hermano Franklin Fernández, mi hermana María Cruz, hermana Fanny Plaza y el hermano Guillermo Fernández, quienes se encuentran en Ecuador, provincia de los ríos, a quienes doy gracias por seguirme en mi canal y a todos los hermanos que también lo hacen de una u otra manera, agradezco el apoyo que me han dado hasta el momento, pero también quiero aprovechar este momento para pedirle a todos mis hermanos que coloquemos en oración a aquellas personas que de una u otra manera arriesgan su vida y ponen en peligro la de ellos para poder salvar a estas otras que están siendo afectadas con este impacto social que tenemos el día de hoy. Por lo cual, hago extensivo este video para que lo compartamos y sigamos estas sugerencias que nos hacen las personas profesionales en la salud. Aquel que dice que Dios es amor y no perdona a aquel que le ofendió, no ha conocido a Jesús. Que siendo malos Él nos perdonó y de su trono Él se despojó para salvarnos. Amada. Cuando el cristiano le fiel al Señor no mira a raza a tampoco color, ama a su hermano. Y mi anhelo es amar a Dios con toda mi alma, mente y corazón, porque Él me ha amado. Tengo que amar a Jesús, porque Él me amó primero Y mis pecados llevo, colgado en el madero Hoy puedo hablar de Él